Bueno Nico, te voy a preguntar primero por el resultado, por todo, por el triunfo de la gente Pero después se me ocurrió, fuiste y agarraste un penal, el partido 1 a 0, con 10, estaba complicado Y dijiste, pateo yo Si, la verdad que bueno, eso en el medio del partido no lo pensaba, con un momento Yo fui a agarrar la pelota porque estaba por la partida, o sea, quería hacer un buen para dedicárselo a mi abuela Que cumplió el año de esta semana, que justo ayer fue el... si los francescales no pude estar Y bueno, por el tema de concentración, así que nada, se dediqué para ella y espero que te mantenga Bravo el partido, ¿no? Con el primer tiempo muy picado Sí, el primer tiempo por ahí nos costó un poquito, pudimos marcar un gol, así todo Y bueno, el segundo tiempo arrancamos por uno menos ya Y aguantándolo, aguantándolo, llegó al final, lo pudimos hacer y bueno, un perdón del carajo ¿Y ahora? Y ahora hay que seguir creyendo, hay que esperar hasta el lunes, ganar y ver lo que pasa Gracias Nico Gracias